Las cosas ahora cambiaron Ya no soy aquel chamaco que en la escuela lo miraban para abajo Ya tapé los cinco avarios Que un día me di quiero nunca saldrás de jodido ni de perro Hoy dio vuelta la moneda y ahora todo se pone a mi favor No niego que fue difícil En aquellas navidades ni una cena ni regalos tenía yo Siempre al lado de mi hermano Y a mi madre a mi respeto se ya tiene toda mi admiración En la ausencia de mi padre ya adelante nos sacó Aquí voy para adelante Trabajando aquí estoy yo Y ahora me siento contento Sigo firme en la labor Enano te quiero mucho Y a la familia la cuido Por ello respondo yo ¿Y a quién no voy a encalar, compagel? Afirmativo, compa Luis Y así sonado de genaro, viejo Ahí le va compagel Sosalembre colorado, viejo Y soy muy enamorado Eso quedó demostrado por allá en la ochenta y cinco Muchos recuerdos quedaron Del madroso sí fui yo La escuela no me gustaba Y las clases me pinteaba Me jugaba de salud El del madre era lo mío Y a mi madre aquí yo le pido perdón De minero yo jalaba Mecánico, carrocero A lo que se me ponía yo le entraba El dinero me gustaba Por eso aquí me encuentro desatado Cuando cae fin de semana Saludos para el sobrino Sabe que estamos al tiro Ya me voy, ya me retiro Aquí les dejo el corrido Voy a seguir laborando Haber de seguir gastando Si quieren saber mi apodo Porque hoy estoy apodado Aquí en Denver Colorado Si quieren ver mi apodo